Postre de fresa en el plato, este postre es muy delicioso. En una sartén, añade 790 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche y una taza de leche en polvo. Enciende el fuego medio y revuelve hasta que espese. ¿Quieres la receta completa y detallada paso a paso? Haga clic en el enlace que está aquí en los comentarios o en la descripción del video. En un plato, agrega las fresas, así. Yo usé fresas enteras, para que no suelten agua. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. Vierte la crema sobre las fresas y esparce bien. Recordando que puedes sustituir las fresas por uvas, lo cual también queda espectacular. Ahora, colocar en el frigorífico por 3 horas. En un recipiente, derretir 200 gramos de chocolate semidulce, añadir 200 gramos de crema de leche y mezclar bien. Vea más recetas deliciosas como esta en mi sitio web, testerecetas.es. Recetas prácticas y fáciles, para todos los gustos. Verter sobre la crema y esparce bien. Colocar en el frigorífico otras 2 horas. Y si te gustan las recetas con fresas, déjalas aquí en los comentarios, a mi, me encantan las fresas. Realmente espero que hayas disfrutado esta receta, nos vemos en el próximo video. Hasta más tarde. .